¡¡¡¡¡MURAGOS!!! . . 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a irnos a ver. Así, 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 así. Así, así, así. Mira, mira, mira. Contro de la mamá, señores, jueguen ahora. Dale por estos ganadores. Ahora para todos. Venga, guarditos. Bien, pues ya. Se lleva de nuevo la siguiente torre musical a ver si se toma todo la siguiente torre musical otra serie de gafas virtuales la gafas, la gafas mire, 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 mire la gafas virtuales la gafas virtuales dale, dale, ahí se mire vamos a tomar la gafas a ver vos, mire, 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 mire a ver que de nieva otra gafas pro hoy otra gafas pro hoy mire, 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 mire jabil, mire jabil mire, 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 mire ahora罹 es amor a ver mire ¡Suscríbete al canal!